Juan ¿Puede por favor entregarle al menos esta carta? Cierre Es un personaje bien interesante porque nunca se llevó esta parte de la historia del movimiento peronista y de la Argentina también Nunca se contó desde la ficción esta historia Quizá porque tenga que ver con nuestra historia reciente Quizá porque tenga que ver con una mujer que luego de convivir 20 años con el general Perón propicia y da inicio a una de las etapas más duras de la Argentina vinculada a la figura de López Rega Pero lo que aquí contamos es la historia de Perón en el exilio en Puerto de Hierro y es esa Isabel que lo conoce a Juan en Panamá y que convive con él durante 20 años y que va a ser su mensajera y va a llevar la palabra de Perón y se va a conectar con los compañeros de aquí en Argentina en los momentos en que el general no podía pisar la patria Hay muy pocas imágenes de Isabel Yo trabajo a partir de la fotografía Esa es mi manera de construir casi todos mis personajes los que llegan a mí Entonces, bueno, realicé una tarea bastante profunda en la Biblioteca Nacional y logré dar con un archivo que estaba, te diría, casi perdido en la biblioteca de unas publicaciones que son las revistas Las Bases que era una publicación bastante nefasta que publicaba López Rega pero que por tratarse de ser un material de propaganda política contaba con un archivo de fotos muy interesantes que fue donde yo me pude documentar y toda la imagen de Isabel está basada en esas fotos La película cuenta 17 años entonces arranca una Isabel muy jovencita que va madurando al lado del general y que está puesta sin ninguna preparación para un rol en la historia de ser presidenta que va a culminar con su presidencia Eso no se ve en la película pero es la antesala de todo eso Eva, la mujer política por excelencia la mujer líder, el corazón que estaba en el corazón del pueblo su cuerpo la abandona antes y no llega a la presidencia y esta mujer que no estaba preparada y que carecía de las cualidades y de la formación y de la lucidez, de la claridad que tenía Eva accede al poder Todos los demás personajes que se ven en Puerta de Hierro López Rega Jorge Antonio Cámpora Son bien interesantes de ver y estoy muy orgullosa por el trabajo que pude desempeñar y también por el de todos mis compañeros Cámpora